Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, arranca su gestión municipal con actividades, inicia su agenda con la inauguración de actividades de limpieza de las calles, donde el alcalde acompaña a uno de los trabajadores de una de las máquinas limpiadoras en Casa Blanca y en el Boulevard 2000, a las 12 y media, iniciando con las actividades para el bacheo de las calles por el Superoxo de Casa Blanca. Amigos y amigas de Tijuana, ¿cómo están? Nosotros trabajando a estas horas de la madrugada, realmente para mí es muy importante informarles lo siguiente, estamos ya comenzando a bachear, esta es la primera actividad, estamos utilizando realmente tecnología de punta para que el bache nos los garantice el mínimo dos años, realmente es una labor titánica la que vamos a realizar porque hay que tapar muchos baches en Tijuana, pero lo vamos a lograr, ya estamos avanzando en el esquema de los proyectos, la programación de las actividades y también principalmente tratar de estar bacheando en la noche y también limpiando la ciudad en la noche, nos sale más caro esas horas que pierde el ciudadano en el día, yendo a su trabajo, haciendo actividades como pavimentación o limpieza, yo creo que vale la pena ya comenzar a trabajar todo en la noche para obtener buenos resultados y no afectar la movilidad de la ciudad. Estamos contentos, estamos de fiesta, bueno aprovecho para enviarles un fuerte abrazo, decirles que vamos con todo, un Tijuana limpia y un Tijuana sin bache. Su agenda continuó con otra actividad a las seis de la mañana, Ismael Burgueño se presentó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con el pase de la lista de elementos que conformarán las instituciones de la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Tijuana. Nuestra propuesta humanista, porque será un enfoque humanista el que estaremos nosotros llevando a cabo, se enfocará en el impulso al deporte, a la cultura, a fortalecer el tejido social, también dentro de una estrategia de fondo, donde tendremos las necesidades primordiales de los elementos policíacos, como son la capacitación, el equipamiento y la certeza laboral. Estoy convencido que difícilmente podemos solicitarles a ustedes como un cuerpo policíaco, los héroes de la ciudad, seguridad de la sociedad, si también nosotros como autoridad nos generamos las condiciones para que estén equipados como debe ser, equipamiento del primer nivel. En ese sentido quiero que en esta nueva administración nos vean como como debe ser, unos aliados que incubrigen también y seamos parte de poder fortalecer las necesidades para que puedan desempeñar su deber con toda certeza y seguridad. Vamos a darle certeza laboral y jurídica para que lleven a cabo su labor, tendrá todo el respaldo jurídico también de la siguiente administración. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.